¡Muy buenas a todos, personitas de YouTube! Aquí es RxC40, otra vez después de un mes, creo, o un mes y medio que me traigo Naruto, Shippuden, Ultimate Ninja Storm 3 Full Bursts, dejado esta serie bastante de al lado, pero hemos vuelto, y ni siquiera recuerdo en que estamos, o sea, pero aquí está Sasuke, aquí está el misterioso hombre enmascarado. Vamos a continuar con esta historia de la guerra ninja, la cuarta guerra ninja, ok, bueno, esta parte lo voy a pasar rápido porque me aburre tener que leer todo esto, y ahora Tobi, no, Tobi no, el misterioso hombre enmascarado reflexiona, creo, ya el último video creo que fue de, fue de con Kurama, ¿no? Si no me equivoco, si creo que fue Kurama, lo dejé ahí, bueno, planes secretos, vamos a ver qué pasa, sí, sí, ya salimos de conseguir, pues, el dominar al Kyuubi, A esta llamada, tú dices, no, muy bien hecho, Kyuubi, muy bien hecho, Ah, claro, aquí viene el, Kisame, ¿no? Porque tenía la, 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 a Samehada, Samehada, la, 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 la espada, si no me equivoco, ¿no? Se llama la espada, Samehada, Samehada, Samehada. Y ahora se viene que la ocurre la pelota entre Gai y, y Kisame, ¿eh? Esta parte creo que es muy buena en el anime, donde pues, por fin Gai reconoce a Kisame como, una persona, pero, hay mucho, mucho trasfondo en ese reconocimiento, recordar el nombre de Kisame. ¡No, nada más! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Es un gran honor! Por eso... ¡Vamos a tener la luz de la esperanza! ¡Vamos a tener el link! ¡훨 !! ¡Vamos a una感じ de reinvergonerентов! Un acuerdo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. ¿Qué? En mi creo, tú eres una another mujer del rincón de que se incluye la única madre de rincón del rincón Ya lo que te ha enseñado, indes que te pierdas un poco de su chino ¿Quieres que tenga el momento? ¿Qué vos dirías en los fracos? No, 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 entonces... También me, mi, también, nada de nada... No, 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 no. hasta que sigamos en el camino. Hm, 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 bien. Entonces, vamos a guardar ese camino. Parece que es un desgraciado. ¡Eso es un esfuerzo! J, fuertísimo Entró a mi Entró a mi técnica O bueno, gracias por entrar ¿Puedo hacer esto? Oh, sí, puedo hacer esto A ver Perfecto Ostras, ¿cuánto daño? Bueno, realmente no hice tanto daño A ver Oh, me gusta cómo se Cómo cambia Me gusta cómo La animación de los papeles, la verdad Y si te superaron manejar a A Kona Es puro papel, literalmente Pero papel que corta Oh, qué genial, ¿eh? A ver, abajo Ahí está Ahora, intentaré matar Con la técnica suprema Ostras, ¿cuánto daño? Ay, no Ahí está Intentaré ponerme detrás de él A ver si puedo Ahora No, no Quiero hacer esto A ver si se acercará Ya se acercó Bueno, él mismo se lo buscó Y hemos ganado Danza Chikigami Me dio para que aún murió Kona La verdad, súper olvidada Con un poder bastante interesante Ni siquiera sé cuál es su poder Fue la verdad ¿Cuál es el problema? No Cómo se acercará No Esa 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 es la Esa es la Está ¿Verdad ¿Qué es lo que se envía de este momento? El que se enviase a la luz de la tarde, es que la luz de la luz de la luz. Y... ...y le daré a la luz de la luz de la Línea. La luz de la luz de la luz de la luz de la luz del estado, es que se mueve a Búbana. ¡Habla! No, no me han dado nada. No hay nada que creer en Naruto. Solo que se me quiera perderte. ¿No? No hay nada que creer en Naruto. 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 Ahora mismo que me creer en Naruto. ...y es un hombre de una persona que se suave. ¡Eso es un hombre que para que no se sienta! Hace que he usado el último chakra... ...lo tiene que ser... ...¿Eso fue? Así no fue. Así no fue porque censuran todo. Oh, sí, así fue. No, no, así no fue. ¿Por qué? Izanagi. Podemos conectar a la luz de la luz y la realidad. Uchihara y el luchador. Uchihara y el luchador. Solo el luchador de estos dos. Uchihara y el luchador. El luchador... Eso es... El luchador de los luchadores. ¿Pero qué es lo que tú? Me he hecho el luchador de los luchadores de los luchadores de los luchadores. Y ahora mismo existen los dos. Uchihara y el luchador de los luchadores. No puedo hablar de esto. Pero también me he estado en el tiempo. El luchador es el final. Cuando te has hecho la realidad, tú eres un hombre. ¡Nagato! 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 ¡Para ver! ¡Para ver! ¡Nagato! ¡Ahora, no os lo he ido! ¡Para ver! ¡Para ver! ¡Para ver! ¡Para ver! A ver, vamos a ver Peleamos Me encanta Killer V Me encanta Killer V A ver Killer V no me va a contener Porque soy Naruto Y Uzumaki Vamos Estoy poderosísimo Ahora como es una pelea especial No se me baja el chakra por usar El modo 9 colas Ahí está Ahí está Y esta es la que siempre me gustó bastante Pero bueno, prefiero el Rasengan Planetel De todas formas Cuidado No, no, perdí el Oh, no, perdí el Oh, no, perdí bastante vida Ahí está, perfecto ya Falta un poco más y ya Un poco más y ya Arriba, arriba, arriba Perfecto, no sé cómo esquive eso Pero Ya, me encantan los ataques de este Naruto Más que Hay dos formas de Naruto De nueva y colas Este y de una un poco más Eh Cuando usa con el Rasengan Planetario Pero me gusta más esta Es más Lo siento mucho más ágil Mucho más genial Cómo golpea Cómo se Cómo se Me encanta Ahora vamos a pelear dentro de la cascada O creo que vamos a ver otra cosa En el Del mundo ninja Sí, creo que sí Ahora se iba a empezar la guerra Me parece No, todavía no Es el mensaje, ¿no? De que la guerra va a empezar Ah, no Es Kabuto con ¿Con quién? ¡Oh, con Deitara! Ah, van a ir por Naruto Pero no recuerdo esta parte, ¿eh? No recuerdo para nada esta parte Deitara ha vuelto a la vida No recuerdo Y... el camino de la finalidad final de la finalidad del final de la finalidad de la finalidad. ¿Una verdad? Y... eso es lo que... ¿qué es la razón de hoy a llamar a Oya? No, en realidad hay un marido aquí. Hay que estar en el marido de 8 y 9. Quiero que te apoyen a esos 2 a los que me ayuden a apoyar. ¿9? ¿Tiene que ser un marido de Naruto? ¡Suscríbete al canal! 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 CC por Antarctica Films Argentina